Hola, buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre, bienvenidos al devocional diario 5 minutos con Dios, en 5 minutos tu vida puede cambiar, estamos en el propósito de oración para el mes de septiembre, Jesús en el centro de todo y sigue intercediendo por la salvación de tu familia, el tema de la semana es Jesús en el centro de nuestro corazón, el único gobernante, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18 dice A Dios nadie ha visto, sino que el Hijo unigénito que es Dios y está en la más íntima relación con el Padre, lo ha dado a conocer, Aleluya Dios en su infinito poder y transcedencia normalmente sería completamente inacessible, nadie podría llegar hacia Dios por causa de los pecados pero las escrituras declaran que Cristo es la expresión visible del Dios invisible, mi pensamiento del día es que es a través de Cristo que podemos ver a Dios porque Él es el hombre y es Dios, Dios en todo el sentido de la palabra, que maravilla, Jesús es el centro de todo vamos a orar, presenta a la familia para la salvación y ungete con el aceite Dios santo querido, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, a quien declaramos hoy que el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros, la raza humana solo a través del Señor Jesucristo podemos acercarnos más a Dios si, el Señor Jesucristo, ni siquiera nuestras oraciones llegarían a Dios porque Dios es muy remoto y poderoso y nosotros pecadores llenos de errores gracias Señor por ser el centro de la salvación de nuestras vidas hoy ministramos salud y sanidad a todos los que están enfermos visita los hospitales, las clínicas, las familias, los ancianos, los necesitados, los inlutados y livra aquellos que están atrapados en las manos del diablo Señor nosotros presentamos lo que es nuestra familia pediéndote oh Dios que toque sus corazones para que ellos también puedan hacer de Jesús el centro de la vida de ellos y puedan ser salvos porque fuera de Jesús no hay salvación ayúdenos Señor también a cada día de nuestra vida ponerte cada vez más en el centro de todo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Amén emoná tenga fe pues Dios es bueno en todo tiempo todo tiempo Dios es bueno este domingo a las nueve de la mañana en vivo desde aquí de la congregación de los ministerios de adoración estaremos con nuestro servicio de celebración y adoración al Señor y estamos siguiendo en el mes de Jesús, el centro de todo. Estaré entregando este mensaje, una vida y una fe centradas en Cristo. Que tu día sea de victoria.